El documental de Rocío Carrasco sigue generando repercusiones tras su última emisión. La mayoría de la farándula se mantuvo expectante en cada capítulo, pero un personaje rechazó en reiteradas ocasiones a mirarlos. Kiko Matamoros El colaborador reveló sus verdaderos motivos e ingresó nuevamente en la polémica tras una tensa semana marcada por la discusión con Jorge Javier Vázquez. La estrella de Telecinco confesó que no miró el documental por su ansiedad para así desmarcarse de las acusaciones de «negacionista». El madrileño ha estado en el ojo de la tormenta porque algunos programas lo tildaban cercano a Antonio David Flores, el responsable de los males de Carrasco. Lo cierto es que está buscando limpiar su imagen tras la insólita expulsión de «Sálvame», puesto que buscaría ser convocado a «Supervivientes 2022». Yo sé lo que he llorado en mi casa y sé lo que es el dolor por un hijo. En relación a Rocío Flores, Matamoros aludió mínimamente al conflicto mantenido con Macoque por su hija Anita. El exrepresentante se presentó en «Viva la vida», con un temple serio y cauteloso para reivindicarse tras las críticas de Carlota Corredera. No fue bien tomado que se niegue a mirar un documental que conmueve a toda España, según «Telecinco» y en efecto trató de brindar su versión de los hechos. Explicó que no está dispuesto a reprochar a su compañera de trabajo, al entender que es parte de un programa que tiene una estructura jerárquica propia que se debe respetar. Además, España Diario revela que sus actitudes antifeministas llevarían a una revisión de su contrato, para probablemente expulsarlo tras un cruce con Irene Montero. La ministra de Igualdad se había solidarizado con el caso de Juana Rivas, uno más de los lamentables casos de víctimas por delitos de género. Pero Kiko Matamoros la interpeló al consultarle cuál es la justicia feminista, aduciendo subjetividades en los casos y desacreditando las actividades de la cartera de Podemos. El portal citado remarca los contados episodios que lo llevan a estar bajo la mira por sus supuestas actitudes machistas que tuvieron su límite en el programa de Jorge Javier Vázquez. En el mismo, el exrepresentante defendió a Rocío Flores y cuestionó la dimensión de las declaraciones de Rocío Carrasco, en torno a las revelaciones del maltrato, de acuerdo a Voz Populi. Pero la cita al infame Emilio Calatayud polémico por las probasions o permisos transitorios, fue lo que colmó la paciencia del presentador para expulsarlo de «sálvame». Lo cierto es que el madrileño vivió una de las peores semanas de su carrera en televisión. Sus opiniones sobre el caso de Rocío Carrasco están poniendo al público en su contra, debido a que muchos de sus pensamientos resultan anticuados para la audiencia. Además, sus celos con Carlos Alba lo dejaron en una posición difícil. Confirmados los mensajes a Alexia Rivas, ratificó que lo mismo ocurrió con su novia, según el portal «20 Minutos». Ahora, Kiko Rivera trata de transformarse en un candidato para «Supervivientes 2021» en medio de una tormenta mediática que trató de arreglar concurriendo a «Viva la vida». Reiteró que no es un negacionista de los casos de delitos de género, según «Telecinco», pues asegura que no ha podido dormir del sufrimiento que sintió por el escándalo. Me parecía que era un tema totalmente doloroso.